¿Y si te dijera que dentro de ti reside un poder inmenso esperando ser descubierto? El método Silva de control mental nos sumerge en un viaje revelador hacia el dominio de nuestra mente. José Silva desentraña los misterios de los estados mentales, desde beta hasta delta, destacando el poderoso nivel alfa, esencial para el autocontrol y la transformación personal. Este libro expone técnicas para mejorar la salud y las relaciones, potenciar la creatividad y comprender nuestros sueños más profundos. Silva también nos enseña a aplicar el método de control mental en la vida cotidiana. Más que un manual, es un legado de empoderamiento y descubrimiento. Una invitación apasionante a explorar el infinito potencial que yace en cada uno de nosotros, esperando ser liberado. Parte 1. Descubriendo el nivel mental alfa. La mente y sus estados, beta, alfa, zeta, delta. La importancia del estado alfa en el control mental. Técnicas básicas para acceder al nivel alfa. ¿Has sentido alguna vez que tu mente opera en diferentes frecuencias según el momento o la actividad que estás realizando? El cerebro humano, esa maravilla evolutiva, funciona en distintas ondas cerebrales y cada una tiene sus propias características y beneficios. Estas ondas, clasificadas como beta, alfa, zeta y delta, no son solo términos científicos, sino el mapa hacia el vasto territorio de nuestra mente. La mente y sus estados, beta, alfa, zeta, delta. Las ondas beta predominan cuando estamos despiertos y activos. Son las que nos acompañan en nuestra vida diaria, en situaciones de alerta, razonamiento y toma de decisiones. Imagina un día agitado en la oficina, tu cerebro está en modo beta. Las ondas alfa, en cambio, son las del reposo activo. Se presentan cuando estamos relajados, pero despiertos. Es ese dulce estado previo al sueño o justo después de despertarnos, cuando el mundo parece más calmado y nuestras ideas fluyen con creatividad. Un paso más profundo nos lleva a las ondas Z. Son las que experimentamos en los sueños o en meditaciones profundas. Es el territorio del subconsciente, donde a menudo emergen recuerdos olvidados o ideas innovadoras. Por último, las ondas delta representan el sueño profundo, sin sueños. Es el momento de restauración y curación del cuerpo. La importancia del estado alfa en el control mental. Entre estas ondas, el estado alfa tiene una relevancia especial en el contexto del control mental. Es en este estado donde nuestra mente se torna más receptiva, donde las barreras entre el consciente y el subconsciente comienzan a desdibujarse. Acceder a este nivel nos brinda la oportunidad de programar nuestra mente, de cultivar pensamientos positivos y de sembrar semillas de cambio en nuestro ser interior. Alfa es, en esencia, el puente entre lo que somos y lo que aspiramos a ser. Es la llave maestra para desbloquear una versión mejorada de nosotros mismos, liberada de ataduras y cargas innecesarias. En el estado alfa, todo es posible y nuestras limitaciones se esfuman. Técnicas básicas para acceder al nivel alfa. Ahora, el gran desafío es, ¿cómo accedemos a este precioso estado? La buena noticia es que con práctica y técnicas adecuadas, cualquier persona puede hacerlo. Meditación, comienza con sesiones cortas, de 5 a 10 minutos. Encuentra un lugar tranquilo, cierra tus ojos y concentra tu atención en tu respiración. Deja que tu mente se calme naturalmente. Visualización, imagina un lugar pacífico, puede ser una playa, un bosque o cualquier espacio que represente calma para ti. Sumérgete en esa imagen y siente como todo tu ser se relaja. Sonidos binaurels. Estos sonidos, disponibles en muchas plataformas digitales, están diseñados para inducir estados cerebrales específicos, incluido el alfa. Parte 2 Herramientas del control mental. La meditación y su papel en el control mental. La visualización creativa. Ver, sentir, lograr. La programación positiva, reprogramando la mente. ¿Te has preguntado alguna vez cómo las mentes más brillantes logran mantener el foco, la calma y la claridad en momentos de desafío? La respuesta yace en herramientas milenarias que, con la ayuda de la ciencia moderna, han demostrado su poder para transformar nuestra mente. Estas herramientas, pilares del control mental, nos abren puertas a reinos internos, permitiendo que exploremos y optimicemos nuestra capacidad mental y emocional. La meditación y su papel en el control mental. La meditación no es sólo una moda pasajera o una práctica reservada para monjes en montañas lejanas. Es, en esencia, un ejercicio mental que refina nuestra atención y claridad. En el bullicioso mundo actual, la meditación emerge como un oasis, un remanso de paz que nos permite reconectar con nuestro yo interno. Al meditar, entrenamos nuestra mente para distanciarse del torbellino de pensamientos y emociones que nos inundan diariamente. Es como si limpiáramos una ventana empañada para ver con claridad el paisaje que yace al otro lado. A través de la meditación, no sólo logramos calma y equilibrio, sino que potenciamos nuestra capacidad para tomar decisiones, crear y amar. La visualización creativa, ver, sentir, lograr. La visualización creativa va un paso más allá. No es sólo imaginar, es vivir con todo el ser una experiencia aún no manifestada. ¿Quieres alcanzar una meta? Cierra tus ojos e imagínate ya allí. Pero no sólo lo veas, siéntelo con todo tu ser, la emoción, los sonidos, incluso los olores. Esta técnica, apoyada por campeones olímpicos y líderes de industrias, se basa en la idea de que nuestro cerebro no distingue entre una experiencia vivida y una imaginada con intensidad emocional. Al visualizar, preparamos a nuestra mente y cuerpo para actuar en consecuencia, alineando nuestros esfuerzos con nuestra visión. La programación positiva, reprogramando la mente. Finalmente, pero no menos importante, está la programación positiva. Imagina que tu mente es un software. A lo largo de los años, este software ha ido acumulando códigos, muchos de ellos obsoletos o dañinos. La programación positiva consiste en reescribir estos códigos, sustituyendo creencias limitantes por afirmaciones que refuercen nuestra capacidad y valor. Es la herramienta definitiva para quienes buscan no sólo superar obstáculos mentales, sino también para quienes aspiran a elevar su vida a niveles nunca antes imaginados. A través de afirmaciones, diálogos internos y autohipnosis, esta programación sienta las bases para una mente resiliente, optimista y enfocada. Parte 3. Aplicaciones prácticas Mejorando la salud a través del control mental Construyendo relaciones sólidas y enriquecedoras Elevando la productividad y creatividad Recordando y comprendiendo nuestros sueños ¿Has soñado con una vida donde tu mente y tus emociones trabajan en armonía para lograr tus mayores aspiraciones? El poder de la mente va más allá de simples reflexiones o pensamientos. Puede transformar nuestra salud, nuestras relaciones, potenciar nuestra productividad y llevarnos a comprender el lenguaje misterioso de nuestros sueños. Estamos ante una era donde la mente, correctamente guiada, se convierte en el timón de nuestra existencia. Mejorando la salud a través del control mental No es un secreto que mente y cuerpo están intrínsecamente conectados. Estudios recientes han demostrado que una mentalidad positiva puede acelerar la recuperación de enfermedades, reducir el estrés y potenciar el sistema inmunológico. A través de técnicas de relajación y afirmaciones positivas, puedes reducir la presión arterial, mejorar la digestión e incluso aliviar dolores crónicos. Visualizar tu cuerpo en perfecto estado de salud, lleno de energía y vitalidad, es el primer paso hacia una vida más saludable. Construyendo relaciones sólidas y enriquecedoras El control mental también juega un papel crucial en nuestras relaciones interpersonales. Al comprender y manejar nuestras emociones, aprendemos a escuchar activamente, a empatizar y a construir lazos más sólidos. Imagina poder controlar la ira, el resentimiento o los celos, y en su lugar, fomentar el amor, la comprensión y la gratitud. Al entrenar nuestra mente, aprendemos a amar de manera más profunda y genuina, fortaleciendo los cimientos de nuestras relaciones. Elevando la productividad y creatividad En un mundo en constante movimiento, la productividad y creatividad se han convertido en monedas de cambio esenciales. El control mental nos permite acceder a estados de flujo, donde las ideas surgen con facilidad y las tareas se completan con eficiencia. Al liberarnos de distracciones mentales y emocionales, canalizamos nuestra energía hacia lo que realmente importa, maximizando nuestro potencial creativo y productivo. Recordando y comprendiendo nuestros sueños Los sueños, esas enigmáticas visiones nocturnas, llevan mensajes ocultos que, con el adecuado control mental, podemos descifrar. Meditando y focalizando nuestra atención en ellos, podemos recordarlos con más claridad y comprender sus significados. Los sueños se convierten en brújulas, guiándonos en decisiones, revelando miedos ocultos o mostrándonos aspiraciones olvidadas. El viaje del control mental no se trata solo de introspección y autorreflexión, sino de manifestar cambios tangibles en nuestra vida diaria. Desde la salud que disfrutamos, las relaciones que cultivamos, la productividad con la que contribuimos al mundo, hasta el entendimiento de nuestros propios sueños. Parte 4. Testimonios y casos de estudio Historias de transformación Desafíos y cómo superarlos con el método SILVA Los testimonios y casos de estudio en esta sección no solo te brindarán la respuesta, sino que te inspirarán, te conmoverán y te animarán a embarcarte en tu propio viaje de autodescubrimiento y transformación. Historias de transformación Cada persona tiene una historia única, un camino repleto de altibajos, esperanzas y sueños. Sin embargo, hay algo que une a todos los individuos que han experimentado el poder del método SILVA, una auténtica transformación. Tal es el caso de María, una mujer que, asediada por la ansiedad y los traumas del pasado, descubrió en el control mental una puerta hacia la sanación. A través de la meditación y la programación positiva, no solo logró superar sus miedos sino que encontró su verdadera vocación como terapeuta, ayudando a otros a encontrar su propio camino de sanación. O considera a Roberto, un emprendedor que, a pesar de su pasión y dedicación, no lograba hacer despegar su negocio. A través de la visualización creativa y las técnicas del método SILVA, redescubrió la confianza en sí mismo, atrajo oportunidades y hoy lidera una de las empresas más innovadoras de su sector. Desafíos y cómo superarlos con el método SILVA Sin embargo, no todo es un camino de rosas. Como toda herramienta poderosa, el método SILVA también presenta sus desafíos. Algunos encuentran resistencia al enfrentar viejas creencias o miedos arraigados. Otros luchan por mantener la constancia en su práctica diaria. Lorena, por ejemplo, se sentía escéptica al inicio. La idea de que podía controlar y reprogramar su mente le parecía un sueño lejano. Sin embargo, al enfrentar una enfermedad que amenazaba su movilidad, decidió darle una oportunidad. A través de la técnica de visualización, comenzó a ver su cuerpo sanando día tras día. Los resultados fueron asombrosos. No solo mejoró físicamente, sino que su perspectiva de la vida se transformó, llenándose de gratitud y propósito. La clave para superar estos desafíos radica en la persistencia, la fe en el proceso y la comprensión de que cada obstáculo es una oportunidad para profundizar en nuestra práctica y comprensión del poder interior. Las historias de vida y testimonios son el Reflejo tangible del impacto del método SILVA Personas comunes, con desafíos y sueños, que encontraron en estas técnicas una guía, un faro en medio de la tormenta. Sus relatos nos invitan a preguntarnos, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Parte 5. Más allá del método SILVA Adapta el método a tu vida diaria. Desafíos y críticas, un enfoque equilibrado. El legado de José SILVA y el futuro del control mental. ¿Cómo integrar este método poderoso en el caos y la rutina del día a día? La vida moderna, con sus demandas constantes, a menudo nos aleja de las prácticas que pueden traernos más equilibrio y claridad. Sin embargo, con un poco de adaptación y compromiso, es posible llevar la esencia del método SILVA a cada rincón de nuestra existencia. Adapta el método a tu vida diaria. El método SILVA no es una fórmula rígida, sino un conjunto de herramientas y técnicas flexibles. Lo primero es reconocer los momentos de tu día donde puedes beneficiarte de un estado mental más calmado y enfocado. Puede ser al despertar, antes de una reunión importante, o incluso durante esos breves instantes de descanso. La clave es ser consciente y decidido, convirtiendo el control mental en un hábito diario. Pequeñas pausas para respirar, visualizar o reafirmar pueden marcar una gran diferencia en tu bienestar y productividad. Desafíos y críticas, un enfoque equilibrado. Como con cualquier método revolucionario, el método SILVA no ha estado exento de críticas. Algunos cuestionan su eficacia, mientras que otros lo ven como un mero placebo. Pero, ¿acaso no reside también en el poder del placebo una manifestación del poder de nuestra mente? Es esencial abordar estas críticas con mente abierta y equilibrada. Si bien no todos experimentarán resultados idénticos, miles de testimonios respaldan sus beneficios. Lo fundamental es personalizar el método, adaptándolo a nuestras necesidades y circunstancias, y recordar que, como toda herramienta, su eficacia depende en gran medida del uso que le demos. El legado de José Silva y el futuro del control mental José Silva no solo dejó un método, sino un legado de empoderamiento y autoconocimiento. Su visión, que en un principio pudo parecer utópica, se ha consolidado como una disciplina respetada en el campo del desarrollo personal. El futuro del control mental es prometedor. A medida que la ciencia continúa validando los beneficios de técnicas como la meditación y la visualización, más personas se sienten atraídas por descubrir su potencial interno. Con el avance de la tecnología y la neurociencia, solo podemos esperar que las técnicas se refinan y expandan, llegando a más individuos en todo el mundo. Conclusión El libro, El método Silva de control mental, no es solo una guía o un compendio de técnicas, es una invitación a descubrir una dimensión desconocida de nosotros mismos. José Silva nos ofrece la llave para desbloquear nuestro poder mental, esa herramienta innata que, aunque a menudo olvidada, tiene la capacidad de revolucionar nuestra salud, relaciones, productividad y hasta la interpretación de nuestros sueños. En este viaje, hemos navegado desde los fundamentos de la mente y sus estados, beta, alfa, zeta y delta, entendiendo cómo cada uno de ellos juega un papel crucial en nuestra percepción y reacción ante el mundo. Hemos desentrañado la importancia del estado alfa, ese nivel mental que nos brinda acceso directo a la programación de nuestra mente. A través de herramientas como la meditación, la visualización creativa y la programación positiva, nos hemos equipado con una serie de técnicas potentes, prácticas y aplicables a la vida cotidiana. Estas herramientas, lejos de ser. Meros ejercicios, se convierten en aliados, en guías que nos llevan hacia el logro de nuestros objetivos y la superación de obstáculos. Pero no nos hemos quedado en la teoría. Las aplicaciones prácticas del método Silva demuestran cómo este enfoque puede manifestarse en mejoras tangibles en nuestra salud, en la construcción de relaciones más ricas y enriquecedoras, en la elevación de nuestra creatividad y en el entendimiento de los mensajes escondidos en nuestros sueños. La fuerza de los testimonios y casos de estudio reafirma la transformación que es posible alcanzar. Personas como tú y como yo, que se enfrentaron a adversidades, desafíos y escepticismo, pero que, armadas con determinación y las técnicas de Silva, lograron transformaciones asombrosas. Sin embargo, el libro también nos enseña a mantener un enfoque equilibrado. Si bien el método Silva es poderoso, no está exento de críticas y desafíos. La verdadera maestría radica en adaptar, personalizar y persistir, en encontrar en las críticas un impulso para profundizar y en los desafíos una oportunidad para crecer. En conclusión, el método Silva de control mental no es solo un libro, es un legado. Un legado que José Silva nos dejó para que cada uno de nosotros pueda reconectar con esa fuente inagotable de poder, creatividad y amor que reside en nuestra mente. Es una brújula que nos señala hacia una vida de mayor plenitud, propósito y posibilidad. Ahora, el siguiente paso es tuyo. ¿Estás listo para embarcarte en este viaje de autodescubrimiento y transformación? Porque la mente, esa maravillosa herramienta, espera pacientemente a que la descubras, la explores y la utilices para construir la vida que siempre soñaste.